Mediados del año pasado, el candidato presidencial Guillermo Lazo viaja a Washington para pedir que la OEA observe los comicios presidenciales. Junio 2016, Diario El Comercio. Guillermo Lazo pidió a la OEA que sea veedor de las elecciones en Ecuador. Resguardar la transparencia del proceso y evitar injerencias en los resultados, se decía. Como ciudadanos, le queremos entregar esta carta para pedirle que envíe, que la OEA participe en el proceso, como veedor del proceso de ignorar en el 2017. Una nutrida delegación, casi toda la oposición en Washington y el secretario de la OEA reunido con el ex candidato presidencial. Decían que con la OEA se transparentaban las elecciones. Pues llegó a la OEA, observó el proceso y concluyó que todo fue transparente y hasta lo puso por escrito. Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de la OEA. La misión comparó la información sobre los resultados recolectados por sus observadores en las juntas receptoras del voto y aquella contenida en las actas publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Los observadores reportaron que, al momento del cierre, en casi la totalidad de mesas observadas, había delegados de las dos organizaciones políticas, a quienes se entregó una copia del acta al finalizar el escrutinio. La OEA desplegó su propio personal con total independencia sin comunicar a ninguna de las partes. O sea, vino la OEA y dijo que todo está bien. Y como todo está bien, el mismo secretario general que había atendido a Alasso en Washington felicita a Lenín Moreno por su claro triunfo. Pero eso, a Alasso, ya no le gustó. El secretario de la OEA felicita el fraude en el Ecuador. Felicita el fraude en el Ecuador. Esa es la hipocresía. Y los periodistas cercanos al banquero dicen que, porque no vino la Unión Europea, el proceso desde antes de los escrutinios despertaba dudas. Se pidió, por ejemplo, para las elecciones, déjeme terminar a mí, para las elecciones se pidió que una misión técnica venga de la Unión Europea, que haga una evaluación técnica. Y eso el Consejo Electoral no quiso. Y coincidentemente el presidente de la República tampoco. Entonces, todos esos hechos crean desconfianza. Los caprichos de un banquero y su prensa. Gracias. Gracias. Gracias.